Y la historia del diario más político de Argentina. La agenda que Clarín puso muchas veces para la política argentina fue la agenda de la política argentina. Los orígenes. Una forma de financiamiento era el papel del diario Cabildo. El diario Cabildo era un diario pronazi financiado por la embajada alemana. Los planes de su fundador. En esa lista de conspiradores significativos había dos personajes. Federico Pinedo y Roberto Navarro. La permanencia en la historia. Habría que en gran medida percibir hasta qué punto no ha cambiado demasiado. En el análisis de protagonistas y especialistas. Ya tenían ellos la visión de por dónde pasaba el poder. Un invento argentino. En cuatro emisiones. Primera entrega. Este sábado a las 21.45 por la TV Pública Digital.